Y el nuevo reto del gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, será el sector salud en esta región del país. El Hospital Samicente de Arauca será su prioridad número uno. El nuevo gobernador electo del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le agradeció a todas las personas que depositaron su voto de confianza y a partir del primero de enero iniciará su trabajo sin descansar por Arauca. A todos los araucanos que nos ven por las diferentes redes sociales, saludarlos desde este recinto de la Contraloría Departamental donde se lleva a cabo la entrega, la credencial como gobernador del departamento de Arauca a partir del primero de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2023. Decirle a todos los araucanos que le agradezco a Dios y a la mayoría que tomaron la decisión de depositar ese voto de confianza por Facundo Castillo. Soy un servidor de la comunidad. Mi Dios me mandó a esta tierra fue a servir y siempre estaré atento a servirle a los más humildes. A partir del primero de enero, con la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo, vamos a iniciar un trabajo incansable por nuestro departamento de Arauca, en los diferentes sectores. José Facundo Castillo Cisneros, al recibir su credencial, manifestó que su tarea principal será esta vez el sector salud de esta región del país. Me enfocaré en el sector de la salud, en el tema del Hospital San Vicente. No quiere decir de que vamos a dejar o vamos a descuidar al Hospital del Saraje, la Moreno y Clavijo y la Unidad de Salud. De lo contrario, vamos a fortalecer el sector de la salud, pero el Hospital San Vicente en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos, donde no debemos esperar una posesión para tomar los correctivos que sean necesarios y hacer los trámites ante las entidades correspondientes para evitar de que el Hospital San Vicente sea intervenido ni mucho menos liquidado. Ya adquirimos unas mesas de trabajo, adquirimos unas responsabilidades y unos compromisos y es de irnos con la Asamblea Departamental, con los representantes a la Cámara a nivel nacional, a tocar las puertas por el Hospital San Vicente. El nuevo gobernador del Departamento de Arauca aseguró que se trabajará por todos los sectores del Departamento de Arauca. Vamos a trabajar por los diferentes sectores, por el sector de la seguridad, por vivienda, por el mejoramiento de las vías. Estamos adelantando todos los trámites respectivos para hacer convenios solidarios con la Junta de Acción Comunal, para que ellas se encarguen de desarrollar obras de mínima cuantía, para que así podamos beneficiar. Y esa necesidad que es un común denominador en todos los municipios, como es el tema del mejoramiento de la malla vial en el Departamento de Arauca. Es mucho el compromiso que tengo con Arauca. Es la primera vez que un exgobernador repite gobernación. Es por eso que no me cansaré de decirle a Arauca gracias y no se van a equivocar. No se equivocaron ustedes porque no los voy a defraudar. Voy a entregar el todo por el todo. Por último, aseguró que iniciará el trabajo a partir del 1 de enero del próximo año por los siete municipios del Departamento de Arauca. Tengo toda la voluntad de trabajar. Ustedes me conocen como un trabajador incansable y comenzaremos ese trabajo incansable por los municipios del Departamento de Arauca, conociendo las principales necesidades y, sobre todo, priorizando. A todo Arauca, muchas gracias. Gracias, Arauca. Gracias, Arauca. Aquí tienen a su hijo, nuevamente gobernador, con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Hasta el momento se desconocen quiénes son las personas que conformarán el Gabinete Departamental para la próxima vigencia.